Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Belén, hacíamos referencia a esto que están padeciendo las mujeres. Recuerdo con vos, hemos charlado en otra oportunidad, haciendo referencia a cómo se podían dar algunos desenlaces, algunos desarrollos, y lamentablemente esto parecía estar a la vista, me refiero a la invasión de los derechos hacia las mujeres allí en Afganistán. Si bien no era el mejor escenario, lamentablemente ha empeorado. Sí, a ver, la situación es bastante caótica, el gobierno todavía no se termina de definir. Claramente, como comentaba anteriormente, hoy en día Afganistán es un estado fallido, ¿no? Hay muchas fotos de un mismo país, y es muy diferente las situaciones que se viven a lo largo y a lo ancho de ese territorio. tanto en los contextos rurales como en los contextos de ciudades más cosmopolitas. La referencia a esta manifestación de mujeres fue en la ciudad de Gerard. Gerard es una ciudad absolutamente cosmopolita, y en donde las mujeres de esta ciudad ya venían intentando, ¿no?, tener respuestas por parte de las nuevas, entre comillas, autoridades milicianas, porque hay que entender que el grupo talibán es un grupo que tiene un funcionamiento de guerrilla, ¿no? No, entonces han llegado a diferentes ciudades y todavía claramente no tienen objetivos marcados ni en la línea sucesoria de liderazgo tienen algo unificado en lo que manifiestan. Entonces, lo que sucede es que con estas mujeres profesionales, ¿no?, miembros de diferentes espacios de la sociedad, tanto política como, bueno, de otras disciplinas... Belén, perdón, ahí me quedo en este punto que hacer referencia. A ver, todo indica, o al menos lo que parece desde aquí, es que hay una especie de negociación o charlas para un nuevo gobierno de talibanes, pero en ninguna se ve incluida a las mujeres. Exactamente, ese es el punto fundamental. Habían dicho que iban a incluir a las mujeres. Lo que sucede es que hasta ahora en ninguna de las negociaciones que se están dando para armar gobierno están incluyendo a las mujeres. Claro. Por lo cual esta manifestación se está dando por varias mujeres diciendo que no tienen miedo, diciendo que ellas quieren ejercer sus roles. Hay que considerar también la grave crisis económica que está atravesando el país, que muchas de estas mujeres son fuentes de sus hogares, fuentes económicas de sus hogares. Y además es también importante recalcar lo que indican, que el 30% de toda la producción económica del país está por el trabajo de las mujeres. Entonces también están manifestando esta preocupación y diciendo que claramente el gobierno talibán no va a poder sostener la economía del país como era el modelo que tuvieron en su dictadura anterior en los 90. Entonces sí, obviamente estas mujeres se están manifestando. Hay muchísimas lideresas que están mencionando. Es interesante, había en una de las pancartas, decía, bueno, el gobierno talibán, si pretende estar sin mujeres, es como un pájaro sin un ala. Me parece interesante porque Afganistán y toda esa zona de Asia Central tiene una connotación muy importante con la poesía y su cultura. Está muy atravesada con la poesía, sobre todo en la ciudad de Gerard. Hay muchísimos, es una ciudad muy cosmopolita y que ha traído muchísimos poetas. Y es importante también escuchar esas voces, eso es cuando hablamos desde estas perspectivas para pensar desde las perspectivas de las mujeres y hablar que las mujeres también tienen acción, que tienen decisiones y que tienen palabra. También la crisis que hay agravada por la situación económica. Los bancos están cerrados, hay un aumento total de los alimentos. Belén, algo que me quedó cuando empecé a leer lo que sucedía esto. No sé si está bien dicho el nombre. Breveseta Argand es una periodista de una cadena privada que se tuvo que huir de Catar. Y en uno de los mensajes dice, quiero que la comunidad internacional haga algo por las mujeres afganas. Quien no está empapada del tema no sabe de esto. Y esto sucede hoy, esto me parece que viene sucediéndose 20 años atrás. ¿Cómo puede la comunidad internacional ayudar para que esto termine? Sí, 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 es activista y hay otras más que han tenido que ir a Doha. También recomiendo leer a Faudia Kufi. Ella fue una lideresa dentro de las negociaciones con los talibanes en Doha que se estuvieron haciendo estos últimos tiempos. No, principalmente hay dos factores. Internacionalmente y a nivel de los estados es continuar con la negociación. El gobierno talibán hoy en día y en el mundo actual no va a poder estar absolutamente excluido. Como se pensaba en un escenario geopolítico hace 20 años atrás, va a necesitar la negociación con muchísimos poderes. Y es ahí el activismo muy fuerte de los derechos humanos y de las mujeres afganas donde hay que traccionar y negociar. Y por otro lado, se está haciendo un llamamiento internacional a un corredor humanitario con respecto a las visas humanitarias. Es importante recalcar el tema del llamamiento a refugiadas, mujeres y niñas y también disidencias sexogenéricas, disidencias sexuales, que son la población con más riesgo en este momento. Entonces, ese corredor humanitario que se está haciendo es muy importante. Y déjenme decir una situación. San Luis particularmente tiene una historia con respecto a la recepción de refugiados, muy importante con el caso sirio, que fue ejemplo para continuar con la política dentro del país. Entonces, esto es muy importante también mencionarlo y por eso estamos haciendo un pedido y un llamamiento a que se pronuncie en las autoridades con respecto a la recepción de refugiados. Bueno, nosotros tenemos aquí la información, inclusive nos confirmaron las autoridades que desde San Luis ya se iniciaron gestiones para poner el corredor humanitario para que se puedan recibir a refugiadas y refugiados que vienen de aquel país. Entonces, bueno, obviamente veremos si esto puede seguir su curso. El pedido ya está hecho de San Luis, no depende específicamente de la provincia. Belén, por otra parte, hemos visto o podemos ver, apreciar, por suerte, y creo yo a mi entender para bien, que tal vez hoy por hoy, en este año, las mujeres no están con aquel miedo de los 90, se las ven un poco más unidas por sobre todas las cosas. Algunos de los carteles, las pancartas que veíamos hacían referencia a que carteles que rezaban, es nuestro deber tener educación, trabajo y seguridad. No tenemos miedo, estamos unidas. Queremos que los talibianes acepten hablar con nosotras. Algunas de las frases que se pueden observar en algunos de los carteles, bueno, marca que las mujeres están un poco más fuertes, están más unidas, en un lugar donde, lamentablemente, han sido oprimidas históricamente. Absolutamente, ¿no? Digamos, hay políticas más segregacionistas que otras, momentos de avances y de retrocesos, pero claramente hay otra generación, ¿no? Sí. Ha pasado en este transcurso de la historia y en este devenir del pueblo de 20 años de diferencia, ha generado todo un posicionamiento de ellas. Hay mujeres, inclusive, que están diciendo, yo prefiero negociar el uso de la burka, pero de ninguna manera voy a negociar mi lugar de trabajo, mi lugar de desarrollo, mi lugar de educación, ¿no? Entonces, siempre hay que extender esto de un modo contextuado, en sociedades que, digamos, que tienen un alto nivel de segregación. Entonces, en este contexto es absolutamente valedero y, bueno, genera un orgullo impresionante como mujer que estas mujeres estén saliendo a dar la voz, ¿no? Y me parece que es importante mostrarlo, ¿no? Mostrarlo. Belén, cuando pasan estos temas, uno se va para empaparse, para leer, y se pone a mirar 20 años atrás y van a decir, wow, cómo se ha empoderado la mujer en países que estaban totalmente sometidas de que el último derecho lo tenía la mujer y hoy vemos que 20 años vamos evolucionando, empoderándonos. Eso es, como vos lo decís, enriquecedor, es súper importante. Sí, Agustín, además es, digamos, hay que razonar que, como les decía la otra vez cuando pudimos hablar, ¿no?, que cada lucha en cada lugar y en cada contexto, ¿no? Nosotras acá tenemos luchas muy importantes que dar en América Latina, también en nuestros lugares locales, ¿no? Cada lucha es muy importante y hay que visibilizar. Y en estos contextos tienen otras luchas y se están dando con otras temporalidades, pero que existen esas luchas. Lo importante es visibilizar, ¿no?, y empatizar con las diferentes luchas en cada contexto. Estas luchas de estas mujeres. Belén, gracias por este ratito. Bueno, seguramente estaremos en contacto en otra oportunidad. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Un saludo enorme. Hasta la próxima.